Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Ya pude mover Solana hacia la Wallet Deck Para poder hacer el staking dentro de Katana Como se los había mencionado en el video anterior La restricción de retiros dentro de Binance con Solana Y Payonex sigue permanente Mire, aquí les estoy mostrando que dentro de Payonex están bajo mantenimiento Los retiros de Solana hace más de un mes y no los han habilitado Lo mismo pasa con Binance Pero dentro de UOB si lo pude hacer, ya acabo de hacer la transferencia Y aquí dentro de Katana ya simplemente es entrar Aquí voy a hacerlo como se los había dicho con Solana Que estaba ofreciendo un 37.69% de APY Y no me quería quedar por fuera por lo menos con algo mientras me resuelve Binance y Payonex Entonces aquí simplemente ya una vez que hayamos enviado el Solana a nuestra Wallet Una vez que hayamos colocado el balance simplemente de Clover Simplemente es entrar acá, colocarle el máximo Y darle Submit Entonces aquí ya nos pide la confirmación dentro de la Clover Wallet Notification Aquí le damos a aceptar Nos está dando que el depósito fue fallido por... Debe ser por balance para pagar el FID Deme en un momento, yo le pongo un balance para... Listo, no, simplemente tuve que disminuir el monto Si estaba rechazando la operación por el FID Obvio no tenía nada más en la billetera Deje un pequeño balance y ya la transacción pasó Aquí simplemente ya vemos que quedó con 2.90% el depósito Y también vemos que el tiempo para expirar de este pool es de 101 horas 56 minutos y 35 segundos Entonces por eso les decía en el video anterior que pues hay que moverse rápido Porque tan pronto se llene el baúl, la capacidad del baúl son 135.000 solanas Y en este momento ya hay 100.816 solanas Entonces el baúl apenas se llene ya el que pudo entrar y estar dentro de los beneficios pues se favoreció El que no pues se quedó por fuera Entonces, nada, quería mostrarles que aquí cuando entramos en Bould Y cuando entramos en el Analytics Nos muestra una información Entonces aquí en el Bould para clarificar Y que quede la información lo más completa posible En el video anterior se me escapó decirles esto Y es que todos los Bould tienen un número total de capacidad Mírenlo acá El Bould Capacity para solanas es de 135.000 solanas En este momento el Bould está en 100.816 Para que lo tengamos en cuenta Para el otro Bould en el que estoy interesado que es Luna Que es este, Rapid Luna Aquí también podemos verlo Y nos está mostrando Que el Bould Capacity para Rapid Luna es de 40.000 lunas Y en este momento hay 115.000 Que, perdón, 11.515 Son 40.000 y hay 11.515 Entonces en este hay más oportunidad Porque todavía está por menos de la mitad Serían 20.000 la mitad Está aún con mucha posibilidad Les decía que aquí en el Analytics Podemos ver algo bien interesante Para los que quieran ahondar un poco más Y ya hay muchas preguntas que me han hecho en el canal Y los invito a que le presten mucha atención Al contenido del video Porque las preguntas ya están resueltas en el video Como esta Aquí en el Analytics nos indica Y lo vemos Hay 14 productos Nos está diciendo que el Autocompounding Se realiza en 4 días, 5 horas y 54 minutos Para el Bould en el que yo estoy interesado Y que acabo de invertir Que es Solana Nos muestra esto En esta semana El APY Gracias al movimiento que tuvo Solana Fue del 16.86 en esta semana Pero el proyectado para el APY anual Es de 37.37% El Bould tuvo un excelente desempeño esta semana Pero no significa que todas las semanas son iguales Porque ustedes ya saben que el mercado es supremamente volátil La volatilidad es el ingrediente con el que tenemos que familiarizarnos Y acostumbrarnos dentro del mundo cripto El que no esté acostumbrado O el que no le guste la volatilidad Tiene que cambiar de mercado Porque esto es como una montaña rusa Subidas y bajadas Entonces una vez que entramos aquí en el Bould Y le damos clic Nos muestra el desempeño del Bould Entonces aquí nos muestra cuál es la estrategia Que se está utilizando con Solana Nos da la descripción Están en vía Yield Todos los depósitos de Solana automatizados Cubriendo la estrategia de llamada Aquí nos muestra que en este momento El total del Bould dentro de Katana Es de 12.259.568 para Solana Únicamente Este es el Bould Única y exclusivamente para Solana ¿Qué más vemos acá? Para 12 auctions El volumen total tradeado de esta auction Que es la de Solana Es de 145.822.973 Y el APY proyectado a un año es del 37.37 Entonces aquí también podemos ver por semanas El desempeño de este Bould de Solana Vamos a verlo aquí un poquito más en detalle Ya para terminar Y es que por semana Aquí vemos la semana Entonces de el viernes 28 de enero del 2022 El desempeño fue de un 0.68 En la semana que terminó El 4 de febrero del 2022 0.40 0.36 0.70 En el 18 de febrero 25 de febrero 0.55 4 de marzo 0.82 11 de marzo 1.20 Este creo que es el más alto Mírenlo El 17 de marzo 0.39 El 24 de marzo 0.78 Y el 31 de marzo 0.30 Este es uno de los más bajos Sí, 0.30 Pues porque el precio corrigió Sí, el precio corrigió Entonces, desen cuenta que la información Está ya dentro del video Para que ustedes mismos la puedan consultar En cualquier momento Entonces recuerden que la sección de Analytics Pues nos da esta información Simplemente entran aquí en Analytics Escogen la cripto o el asset de su preferencia O mejor el Bolt con el cripto asset de su preferencia Digamos que aquí con Luna Digamos que aquí con Luna uno también puede hacer el mismo ejercicio De ver que es un 57.53% de APY estimado para el año Entonces aquí como les decía Dentro de Loot Markets yo tengo el pool de C Luna contra Luna Que me está ofreciendo un 18.65% de APY Y este es el que quiero mover hacia Katana Entonces voy a listar el procedimiento Simplemente es deshacer el pool Deshacer el farming Y enviármelo a mi wallet de Clover Para poderlo utilizar dentro de Katana No lo voy a hacer en este video para no alargarlo Pero pues como les decía Aquí la idea es encontrar los mejores APY Y de hecho pues me está ofreciendo un 57% Aquí en Katana Versus un 35% que me está ofreciendo Acá en el pool de Loot Markets Al par C Luna contra Luna Ese tipo de análisis son los que tenemos que hacer Aquí tengo C Luna contra Luna Que es el que vemos acá C Luna contra Luna Ofrece un 18.64% Se dan cuenta que es Casi tres veces el valor Entonces por eso les estaba diciendo Que es importante estar negando El APY en los diferentes protocolos Y Katana en este momento Me ofrece un 57.53% Que es lo que quiero tomar Nada, eso es todo lo que quería mostrarles En este video Ya con la opción de Solana Pues tienen la información de como se hace Lo voy a hacer ahora para Luna Y mover esa liquidez que tengo en Loot Markets Para acá Y esa es mi estrategia A todos ustedes muchas gracias por su atención Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos